La crisis de seguridad en Ecuador ha puesto en la mira la extensión de la red criminal de dos cárteles mexicanos. El cártel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación tienen una fuerza operativa de casi 45 mil miembros, lo que representa, según la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la mayor amenaza criminal para la Unión Americana. Estos cárteles de la droga mexicanos tienen operaciones en más de una decena de países distribuidos en América, Europa, Asia y Oceanía. El objetivo de estos criminales es la búsqueda de socios para generar alianzas y crear nuevas rutas para el trasiego de droga. Uno de ellos es Ecuador, donde el gobierno ha declarado estado de emergencia por un conflicto armado interno con el crimen organizado. Este es un fenómeno que ya se viene experimentando desde hace algunos años, y en donde por la propia configuración de los poderes criminales, las organizaciones mexicanas han ido adquiriendo una notoriedad mayor a la que tuvieron en el pasado. Según información de la ONU, en Colombia, los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación extendieron su red criminal asociándose con disidentes de las FARC para exportar cocaína. Otros países donde los cárteles tienen presencia son Uruguay, Chile, Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Perú, Bolivia y Nicaragua. Las imágenes de violencia desatada por la furia de los grupos delictivos ante las medidas tomadas por el gobierno ecuatoriano no están lejos de la realidad mexicana. En días recientes, en Guanajuato, la detención de tres hombres, entre ellos Luis Antonio N., hijo de José Antonio Yepes, alias El Marro, desató quema de vehículos y bloqueos. Otro ejemplo es el llamado Culiacanazo, ocurrido en octubre de 2019 por la detención de Ovidio Guzmán en Sinaloa, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, que fue liberado por la presión ejercida por el grupo criminal. Sin embargo, en enero de 2023 se logró la captura de este narcotraficante. No somos ajenos a este tipo de acciones, que lo que tienen, que lo que pretenden es justamente generar temor en la sociedad, como ahora lo están haciendo en Ecuador. Apenas el 6 de enero, presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación repartieron juguetes y despensas en Mazamitla, Jalisco, a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay comunidades que defienden a estas organizaciones. Ahora resulta que ya también estas bandas ya están entregando despensas, frijol con gorgojo. Los criminales están matando a aspirantes que ellos no quieren o que creen adversos y donde además el crimen organizado ha participado de modo específico en contiendas electorales. Para DPC, Pili Tellez.